La sigo, la sigo pidiendo He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara su beso Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De su forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Yo la sigo amar, la sigo adorar La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño su amor, su pierna, su caricia No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Cambió su ofensa, extraño su pretensa Y si alguien la ha visto, dígale que yo Yo la sigo queriendo Digan lo que digan, hagan lo que hagan Ella es la razón de mi vida He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara su beso Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De su forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Yo la sigo amar, la sigo adorar La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño su beso, su pierna es caricia No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y aún lloro su ofensa, extraño su pretensa Y si alguien la ha visto, dígale que yo Yo la sigo queriendo Yo la sigo amar, la sigo adorar, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón, ella es mi razón Y extraño su beso, su pierna es caricia Y si alguien la ha visto, dígale que yo Yo la sigo queriendo Como te quiero, como te quiero Gracias por darte dos hijas tan libres Por tu ser y su ser